Y para todos aquellos que se acaban de conectar, vamos a volver a dar las instrucciones para conectarse a la interpretación. Yo soy Nicole Lesson y mi colega Nicole Young. Bienvenidos. Somos consultantes que somos las anfitrionas de CORE. Queremos darle la bienvenida y presentar algo que estamos súper emocionados. La academia, esta academia de facilitación virtual del Instituto de CORE, esperamos poder usar estas herramientas virtuales para poder reunir a las personas, compartir información y lo que otros saben. Así que le damos la bienvenida y comenzaremos en unos segundos. Voy a compartir mi pantalla en unos segundos. Mantenga, por favor, en mente de que puede usar también la caja de chat para compartir sus preguntas, sus comentarios con nosotros. También quiero darle las gracias a Marisela Quesada que está haciendo la interpretación en vivo y también en las otras ocasiones. Es un gran esfuerzo tratar de concentrarse, tratar de decir todo. Un placer en ambos idiomas también por sus destrezas. Tenemos la oportunidad de compartir información por la caja de chat y ella va a interpretar cualquier pregunta que usted tenga, por favor, póngalos, escríbalos en la caja de chat para que nosotros podamos verlo. Quiero una vez más repasar las instrucciones básicas del Zoom. Lo primero a recordar es que ustedes pueden prender y apagar su micrófono que se encuentra en la parte izquierda superior donde está la barra de herramientas y también puede prender y apagar su cámara. También tenemos la opción para abrir la lista de participantes, elegir su idioma inglés o español para que pueda escuchar de la interpretación en vivo. Si usted está en el canal de español, por favor, asegúrese de silenciar el audio original para solo escuchar una voz a la vez. Le pedimos también que cambie su nombre bajo la lista de participantes, encuentre su nombre y ahí verá las opciones de renombrar ENG para inglés, ESP para español o BIL para bilingüe. Eso nos ayudará a ver quién está en qué canal. También tendrá la oportunidad de utilizar estos símbolos, de levantar la mano. También el ganchito de que está de acuerdo o la X de que no está de acuerdo o también de que él quiere que el presentador hable más despacio, más lento o también deditos arriba. Ahora, si usted abre la caja de chat, puede mandarle un mensaje a alguien o también a Nicole Young si está teniendo cualquier dificultad. Vamos a comenzar. Para aquellos que son nuevos a estos chats con café, cuando hablamos acerca de CORE, estamos hablando acerca de la innovación y el impacto como parte de la iniciativa de inversiones del colectivo de resultados basados en la evidencia. Esto comenzó en el condado de Santa Cruz con organizaciones no lucrativas como un modelo ejemplar. Hemos trabajado duro para hablar acerca de este modelo ejemplar. Es un movimiento para lograr la salud y el bienestar a través del condado utilizando este marco colectivo y a nivel de condado de lo que significa esto. Con esa aportación de muchas agencias, grupos a través del condado, tenemos la misión y la visión de CORE que miran aquí. Todos los esfuerzos de CORE tienen como el centro la equidad para ilustrar que si no hablamos acerca de las inequidades y desigualdades que existen a través de nuestro condado y país, no podremos lograr la salud y el bienestar, que es nuestra meta compartida. Cuando hablamos acerca de equidad, de condiciones de CORE, de salud y bienestar, nos estamos refiriendo a estos ocho indicadores que ven ustedes aquí. Están conectados unos con otros y eso es lo más importante. Sin salud y bienestar, no podemos disfrutar de la educación, de la seguridad económica, movilidad. Necesitamos también esas familias que puedan superarse, respirar un aire fresco, seguridad, justicia y también una vivienda y amparos estables y seguros para que cada una de estas condiciones de CORE puedan reforzarse. Queremos la equidad, la salud y el bienestar que se logren y que no lo defina su red, raza, su género, su código postal, todo lo que le defina. Esto no debe impedir su habilidad y oportunidad de poder tener salud y bienestar y equidad. Esta plática con Café de CORE y las otras conversaciones largas son parte de este marco amplio para el Instituto de Innovación e Impacto. Otra manera de poder compartir las capacitaciones, los conocimientos y el aprendizaje a través del condado el día de hoy. Por eso estamos muy contentos de que usted esté aquí con nosotros. Esta es una destreza, una manera de facilitar reuniones virtuales que ahora se han convertido en parte de nuestra vida desde marzo diariamente. Y quizás vamos a estar conectando por un tiempo de esta manera. Por eso creemos que es importante compartir con ustedes lo que hemos aprendido nosotros. Cada vez que hacemos una reunión virtual, seguimos aprendiendo. Así que queremos compartir con ustedes algunas maneras en las cuales pensamos seguir haciendo esto a medida que proseguimos hacia adelante. Por favor, tome ventaja de la caja de chat. Si tiene preguntas o si está teniendo problemas con la tecnología, por favor, le pedimos que le mande a Nicole un texto. Esto es lo que pasa. A veces hay cositas que tanto los participantes como los anfitriones seguimos aprendiendo. Y es una de las cosas que estaremos compartiendo con ustedes en la Academia de Reuniones de Facilitación Virtual. Así que ahora le voy a conceder la palabra a Nicole Young, que nos va a hablar un poco más acerca de esta oportunidad. Estamos realmente muy emocionadas de poder entonces lanzar estas pláticas con café, con una variedad de temas, no siempre conectados, pero esta será nuestra primera oportunidad de ofrecer una serie de entrenamientos o capacitaciones que serán el contexto, las destrezas, herramientas que estamos enseñando y que estamos edificando. Esta Academia de Facilitación Virtual son series de reuniones virtuales. Es una serie de reuniones virtuales que se llevará a cabo. Y el día de hoy vamos a comenzar con nuestra primera serie. Consistirá de un grupo pequeño de personas. Tendrán la oportunidad de poner a la práctica lo aprendido. El nivel número uno, aprendiendo lo básico, lo esencial. Primeramente va a haber una orientación en esta serie para que todos los que lleguen a participar en esta Academia lleguen a conocerse, para que usted nos llegue a conocer a nosotros y nosotros a ustedes, para saber qué tipos de aparatos digitales están usando, qué tipo de cuentas tiene, porque a veces eso es clave en la razón por la que a veces tenemos dificultades. Y ayudar a los participantes. Así que vamos a estar aprendiendo eso en la primera reunión virtual de orientación. Y las sesiones, la primera sesión va a comenzar el 28 de enero para poder practicar el contexto. Vamos a poder practicar nuestras destrezas entre las sesiones y vamos a cubrir también lo básico sobre las opciones y configuraciones de Zoom, las reuniones interactivas virtuales, diferentes herramientas que puede utilizar para mantener a sus participantes y asistentes participando de manera interactiva. También se le pedirá que usted trate de llevar a cabo una reunión virtual antes de la sesión número 5. La razón por la que pedimos esto es porque queremos que los participantes tengan esa oportunidad de tener esa experiencia de liderar una reunión virtual. Después en la sesión número 5 compartirá éxitos, lecciones aprendidas y nuevas técnicas. Así que eso es un repaso del horario. Ahora voy a hablar un poquito más sobre qué esperar de cada sesión. En la orientación va a ser una serie corta y vamos a estar hablando sobre mucho contexto en cada sesión. Por eso queremos asegurarnos de que comenzamos todos en la misma página. Así que durante la orientación, Nicole dará un repaso, una introducción de lo que los participantes pueden esperar, los que participen en la academia, haremos un rompehielos para poder crear un sentido de pertenencia, de comunidad entre los participantes de la academia y mostraremos un modelo, ejemplos de cómo pueden llevar a cabo ejercicios en sus propias reuniones virtuales. Todo lo que hagamos en esta academia virtual será de enseñar, proveer sugerencias, herramientas y luego los participantes tendrán la oportunidad de ponerlo en práctica para decir, oh, puedo usar esto en mi propia reunión. Y mucho va a tener que ver con revisar nuestros aparatos digitales porque hay diferentes características. No sé si algunos de ustedes sepan, pero a veces hay diferentes características disponibles a los anfitriones de las reuniones, dependiendo de qué cuenta de Zoom tengan o qué tipo de aparato digital estén utilizando para conectarse. Eso es algo que hemos estado aprendiendo, porque a veces uno dice, oh, vaya y busque esta característica. Y no todos los participantes tienen acceso a eso. Así que hablaremos sobre lo básico para asegurarnos de que todos los participantes estén listos para participar. Y en la sesión uno después, otra vez, mucha enseñanza y práctica, reuniones de, hay muchas configuraciones que se pueden ajustar en Zoom. En su cuenta web hablaremos acerca de configuraciones recomendadas para poder asegurarnos de que se mantiene la seguridad y privacidad más alta, cómo se pueden cambiar estas configuraciones durante la junta. Si usted tiene la configuración de tal manera que no permite que otras personas entren, hay ciertas cosas que tiene que asegurarse hacer como hábito y también tener la flexibilidad de lo que permite hacer a los participantes durante la reunión virtual y lo que no. Hablaremos sobre eso y sobre la forma de solicitud o la forma de registración. Porque es que algunas personas sí pueden conectar y otros no. Muchas veces tiene que ver la manera en la cual usted creó la junta. Quizás usted creó la junta en su sitio web y compartió el enlace con algunas personas. Y luego accedió a la junta con un enlace diferente. Así que hay diferentes cositas que pueden prevenir muchos dolores de cabeza y evitarnos estos dolores de cabeza. Luego, como hizo Nicole en la mañana, lo que haremos es que le mostraremos dónde encontrar qué, cómo usar las configuraciones básicas de Zoom. Es algo que es importante que los participantes de la academia aprendan y practicar. Que los participantes puedan también practicar entre ellos y explicarlo uno al otro. Porque a veces cuando uno es anfitrión de una reunión virtual, muchas veces lo que uno tiene que hacer es explicarle a otras personas también dónde encontrar cierta característica, configuración y eso es parte de poder aprender cómo apoyar a la hora de esta conexión. Microsoft Team, Google Meets, tenemos cierta familiaridad con esas otras plataformas de reuniones virtuales. Entonces, cuando podamos, compartiremos información sobre eso, lo que se puede encontrar en esas plataformas y lo que no, si su organización utiliza esas. Y también animaremos a los participantes de la academia. Si a veces usted usa Zoom, pero su organización usa algo diferente y usted tiene buenas sugerencias que puede compartir, le animamos a que también comparta eso con nosotros porque es una experiencia de aprendizaje, un intercambio. Si yo estoy en una Mac y Nicole está en un PC y podemos hablar acerca de cómo se mira eso diferente. Y ese es un ejemplo de sistemas o aparatos diferentes que quizás usemos. Puedes, por favor, usar las fechas, por favor, las fechas de las juntas de esta serie que vamos a estar ofreciendo para que todos puedan mirar otra vez, por favor, las fechas. Y tenemos, también vamos a volver a poner estas fechas al final de la presentación. Así que le animamos a que usted, por favor, guarde esas fechas. Y una vez que empiece el proceso de selección de participantes, ahora le vamos a hablar acerca de la sesión número dos. Una vez que en la sesión uno aprendamos cómo usar mejor el Zoom, cómo usar las configuraciones, acceder a ellas. En la sesión número dos vamos a desarrollar una agenda para una reunión. Vamos a compartir templetes, sugerencias. Y nosotros tenemos, hemos tenido la experiencia de planificar muchas reuniones. Hay cosas que pueden ayudarle a hacer esto de manera más fácil. Compartiremos información, ideas, preguntas, discusión sobre esto. Algo que hemos aprendido y Nicole también ha aprendido es que a veces la logística o las estrategias de facilitación van a ser un poco diferentes cuando estás haciendo reuniones virtuales que son bilingües. Reuniones virtuales donde no todos tienen un micrófono o una cámara. Muchas diferentes situaciones. Pero si usted está siendo el anfitrión, el líder de una reunión virtual, le vamos a ayudar a pensar qué hacer si sucediera esta situación. A medida que desarrolla su agenda, si es que no se le vienen situaciones, podemos proveerle instrucción, información por adelantado que usted mismo puede proveer a sus participantes y actividades también que puede usar para que la mayor cantidad de personas participe. En la sesión número tres, dependiendo del tipo de reunión que usted haga, quizás le sea útil utilizar otras herramientas aparte del Zoom, Microsoft Teams, o cualquier plataforma que utilice para llevar a cabo su reunión. Algunas de las herramientas que a menudo utilizamos es Google Docs o Google Jam. Es como una pizarra blanca electrónica. Hay otras pizarras blancas que tiene para poner anotaciones o puntos de referencia o encuestas de Zoom. Diferentes herramientas y maneras en las cuales usted puede involucrar a los participantes en las reuniones virtuales, una de las razones por las cuales hablamos acerca de desarrollar una agenda, primero, porque cuando llegamos a la sesión tres, el tipo de herramientas que usted seleccione y cómo las utiliza, realmente eso determinará y ayudará a llevar a cabo el propósito de esa reunión, de conocer más a sus participantes, ver si están familiarizados con Zoom o no, si utilizan una computadora o otra tecnología. Si usted piensa que eso requiere mucho tiempo de dar instrucciones, así ayudará a todo mundo a que se sienta cómodo y apoyado a la hora de usar estos aparatos digitales. Nosotros como facilitadoras nos ha pasado que a veces descubrimos una nueva herramienta y decimos hoy que podemos usar esto en la próxima reunión o quizás se mira diferente en un teléfono inteligente a cómo se mira en una computadora. Todas esas cosas nos ayudarán a planear y ayudar a involucrar a las personas en las reuniones. No siempre es posible, pero en la forma de registración o inscripción, ¿cómo hacemos para que las personas prendan su cámara? No siempre es posible. Tiene que ver a veces con el aparato que utilizan para conectarse. Quizás no tengan una computadora o una tableta. Quizás no tenga una cámara o un micrófono, el aparato que están utilizando, o quizás no tengan la habilidad de mirar esto en una pantalla compartida o muchas pantallas a la vez. Así que todo esto es importante tener presente a medida de que usted desarrolle una reunión virtual y de que piensen las herramientas que va a utilizar. Próxima diapositiva, Nicole. La sesión 4 tendremos la oportunidad para poder entonces ahora poner todo esto en un lugar y pensar en cómo va a llevar a cabo una reunión virtual que usted quiera liderar o que va a liderar, que aunque quizás si usted no es responsable de ser anfitrión de una reunión, puede hacerlo con amigos o con familiares para que usted pueda practicar alguna de estas destrezas. Y en la sesión 4, una vez que usted ya ha desarrollado una agenda, ya ha aprendido un poco más sobre las herramientas digitales, cómo explicárselos a sus participantes de la reunión, entonces trataremos de crear oportunidades para que se puedan tomar turnos y practicar en un ejercicio haciendo como una mini reunión en la academia, porque su tarea entre la sesión 4 y 5 es ser usted liderar una reunión, ya sea a través de su trabajo regular, de trabajo voluntario que hace, o si le va a pedir a amigos o familiares que se reúnan con usted para poder llevar esto a la práctica, lo que sea que se necesite para que usted pueda tener la experiencia de ser anfitrión de una reunión virtual. Y en la sesión 5, vamos a, la academia va a reflexionar sobre lo que hemos, la experiencia, lecciones aprendidas, técnicas que aprendió, mucho, vamos a compartir con muchos participantes de la academia. Y queremos terminar con cuál es su meta para un aprendizaje continuo, próximos pasos, qué otras destrezas, técnicas, herramientas le gustaría aprender, aprender ya sea por sí solo o nos da ideas para saber qué incorporar en la próxima academia virtual que queremos ofrecer. Todos los que lleven a cabo y participen completamente en todas las sesiones de esta academia van a recibir un certificado. Quiero, quiero dar un ejemplo, ¿qué pasa cuando tu colega, tu cofacilitadora te pide que enseñes la diapositiva antes de la hora? Y también, también lo he imprimido, dice Nicole. Así que ahora le voy a conceder a Nicole la palabra para que ella nos explique quiénes pueden participar y cómo puede usted ser parte de esta academia. Queremos quizás ahora hacer una encuesta, ¿sí? Por Zoom. Así que esta es la encuesta. Antes de que siga a Nicole, esta es otra razón por la cual es importante tener una cofacilitadora. ¿Cómo aplicar? ¿Cuál es su reacción inicial a la academia de facilitación virtual nivel 1? Bueno, me suena fantástico y pienso inscribirme o me suena bien pero no estoy seguro, segura que pueda ser el compromiso ahora o no es para mí ahora pero conozco algunas colegas, amigos que quizás estén interesados o no estoy seguro, necesito más información o todavía tengo muchas preguntas. ¿O está usted seguro de que ahorita esto no es para usted ni para sus colegas? Así que por favor, si puede participar en esta encuesta y solamente ponga su ratón en la respuesta que más le aplique y entonces lo selecciona y ahí donde dice la palabra Submit, lo envía. Y esto parece, esta es una de las cosas que Zoom tiene y otras de las plataformas no. Por eso es que siempre preferimos Zoom porque nos gusta utilizar esta característica. Tenemos todavía algunas personas que están respondiendo. Bien. ¿Quién puede participar? Una de las preguntas es, ¿quién puede participar? Así que queremos realmente animarlos a todo aquel que quiera mejorar sus destrezas en cualquier capacitación. Como acabamos de demostrar, podemos aprender algo. Hacemos esto casi todos los días y todos los días seguimos aprendiendo nosotros. Cualquier nivel de capacitación es bienvenido y puede contribuir al aprendizaje de otros. Queremos dar prioridad en esta primera academia a personas bilingües, a solicitantes bilingües, porque esa es una gran necesidad de nuestro condado. Y si hay mucho interés, quizás hagamos una segunda academia. Por favor, no deje que se le detenga si usted no es bilingüe. También, por supuesto, todos los participantes deben comprometerse a asistir a las cinco sesiones. Sabemos que todos están muy ocupados estos días, pero cada sesión deliberadamente está para poder seguir creando esa capacitación. No solo las sesiones, no solo el aprendizaje unos de otros, pero la práctica es tan importante para poder adquirir esta destreza. Consideramos que aunque hacemos esto muy a menudo, antes de llevar a cabo una sesión como esta, siempre practicamos. Es la mejor manera de aprender y queremos que ustedes aprendan para poder escuchar sus preguntas. No tiene que ser en un entorno de trabajo o ambiente de trabajo. Puede ser algo más informal, con amigos, con familiares. De una u otra manera, necesitamos que esté comprometido, que asista a todas las sesiones, que participe en la práctica. Y para poder aprender de estas sesiones, le pedimos que se comprometa a llevar a cabo en los próximos seis meses una reunión virtual. Es una reunión como esta que usted facilite para el Instituto de Core, ya sea una sesión de plática como esta, apoyo para un evento del Instituto Core. Muchos de ustedes quizás se pregunten el costo, ¿cuánto cuesta? Es completamente gratuito. Si hacemos niveles más avanzados en el futuro a medida que esto evoluciona, pero las sesiones que hemos descrito el día de hoy es gratuito para usted. Y lo único que pedimos es su compromiso para poder participar y dar este apoyo. Después, para niveles más avanzados en el futuro, pues habrá un costo pequeño, pero para el primer nivel de la academia es gratuita. El proceso de solicitud, puede usted llenar su solicitud ya sea por línea o por video en inglés o en español para el 8 de enero del 2021. Y le pedimos también, por favor, que si puede mandar este video y la solicitud a Nicole, ya sea en inglés o en español. Y aquí está el correo electrónico. Y para el 13 de enero del 2021, habremos seleccionado a nuestros participantes para la academia y les dejaremos saber quiénes son estos. Por eso le animamos a que solicite. Si tenemos un grupo grande de personas, trataremos de ver cómo satisfacer esa necesidad por igual en el futuro. Creo que tenemos otra encuesta para ustedes, de acuerdo con lo que acabamos, acaba de escuchar. Y Nicole está poniendo toda la información, el correo electrónico, si quiere también solicitar ser parte de esta academia, el correo electrónico. Ahora que usted sabe más sobre este compromiso, ¿qué tan probable es que usted se inscriba o le recomiende a un amigo o a un colega? ¿Muy probable o necesito pensarlo o no muy probable? Parece que muy probable y quizás recibimos como respuesta. Ahora quiero pausar y, por favor, ¿tiene alguna persona que está en el canal en español algunas preguntas? Con gusto puedo interpretarlas yo del español al inglés. Y, por favor, en cualquier idioma que usted tenga preguntas, son bienvenidas o puede levantar la mano. ¿Preguntas de algunos de nuestros participantes que están en el canal de español? ¿Preguntas? Voy a dejar de compartir la pantalla para que así podamos vernos todos por un momentito aquí y ver si tiene alguien alguna pregunta. Nicole, ¿puedes, por favor, resaltar el enlace para que las personas sepan cómo se mira el enlace de la solicitud? Sí, claro que sí. ¿Pueden mirar esto? Sí, solicitud para la Academia de Facilitación Virtual de CORE. Verá que solo le pedimos información básica y la mayoría de las preguntas son preguntas que usted va a tener la respuesta. Queremos, por ejemplo, preguntar cuál es su interés en participar en la academia, qué le gustaría aprender, o puede comentar breve o dar un comentario más largo aquí. Si alguien quiere solicitar también y quiere mandar un video, aunque vamos a dar preferencia a solicitantes bilingües, digamos que usted trabaja con alguien y hay un líder padre que quizás esté interesado y usted lo conoce. Y quizás solo habla español y muy poquito inglés, pero es más fácil para ellos contestar estas preguntas en un video. O sea que el video solo es por si acaso usted no puede, o si usted no puede contestar estas preguntas en la solicitud escrita, puede contestarlas audiblemente grabándose en un video, ya sea en inglés o en español. Y este será nuestra primera práctica con eso, aceptando solicitudes en inglés y en español en línea. Ojalá que alguien pueda, pues, mandarnos un video con las respuestas a estas preguntas y no puede acceder a ellas de esta manera. Y también aquí pusimos el enlace sobre el repaso de toda la información que acabamos de compartir, el horario. Si usted sabe de alguien que esté interesado, por favor, le pedimos que comparta esta información. Si no pudieron estar aquí el día de hoy, queremos que las personas tengan tiempo para pensar en ello. Especialmente si usted trabaja en una organización donde quizás va a tener un impacto, para darle tiempo a hablar con su supervisor, su gerente, para que pueda apoyarle en su compromiso y participación en esto. ¿Alguna otra pregunta que tengan ustedes? ¿Pregunta sobre la organización, el contexto, la participación? Con gusto, por favor, pueden levantar la mano, formular una pregunta en la caja de chat, sea en inglés o en español. Miguel está haciendo la pregunta, ¿qué pasa si en esta academia cada sesión se complementa una con otra? Entonces, sí necesitamos que usted esté dispuesto a comprometerse a todas las sesiones antes de poder confirmar que pueda participar, antes de seleccionar y de confirmar quiénes serán todos los participantes. Así que es una de las preguntas que existe en la solicitud, si puede comprometerse a participar en las cinco sesiones. Y si sabe que hay conflictos con ciertas fechas, por favor, mándenos un correo electrónico y podemos tenerlo presente la próxima vez que se ofrezca, si no puede comprometerse ahora a las cinco fechas que ya tenemos. Ojalá que podamos repetir estas sesiones y queremos también ir escalando a niveles también más altos. Gino tiene una pregunta. Gracias por la información. Parece un programa bastante útil. Especialmente durante estos tiempos. ¿El contexto que estarán ustedes ofreciendo será técnico? En otras palabras, ¿sabes cómo usar el uso de la plataforma virtual en estas reuniones? ¿Es ver sus mejores prácticas o estrategias para poder involucrar a los grupos que vienen de antecedentes diferentes dentro de la comunidad? Será ambos. Será ambos. Queremos asegurarnos de que todos los participantes en la academia puedan participar. ¿Y luego? ¿Cómo se facilita a una reunión virtual con diferentes entornos o antecedentes de auditorio? Sí. Sí. Estaba esperando ver si estar ofreciendo alguna información sobre mejores prácticas para poder llevar la palabra a comunidades que no necesariamente se pueda llegar a ellas de manera virtual. ¿O si esa información va a estar incluida? Es algo que trataremos de tener presente e incluiremos después. Definitivamente lo incluiremos. Una cosa es poder ayudar a las personas a saber cómo llevar a cabo una reunión virtual y acceder a ella. Y creo que la pregunta que usted está haciendo, ¿cómo van a poder hacerlo más accesible para que puedan escuchar sobre su evento y participar sin estar al tanto de su nivel de familiaridad o si tienen la tecnología? Sí, exactamente. Ese es el tipo de contexto con el cual yo he tenido un reto. He hecho reuniones virtuales con diferentes plataformas y uno de los mayores retos que yo he encontrado es que aún en la configuración más básica que Zoom puede proveer, donde no está usted proveyendo una identificación de la Junta, aún así todavía llega a ser un reto para que el auditorio y los participantes se conecten. ¿Y cómo les ayuda a uno a que se familiaricen con la plataforma? Tendremos algunas sugerencias según nuestras mejores prácticas y mucho de ello también el grupo aportará cuáles han sido sus retos, qué es lo que han intentado, tratar de hacer resolución de problemas como grupo y a ver qué soluciones han sido efectivas. Muchas gracias, Gino. Tenemos una pregunta sobre, aunque el enfoque será en la característica de Zoom, Microsoft Teams, ¿cuánto tiempo estaremos enfocados en eso? Teams en el entorno de oficinas es muy común. Cuando, por ejemplo, aprendemos algo nuevo en esa plataforma, abran la caja de chat en Teams o así es como pueden animar a las personas a prender su cámara. O esta es la diferencia entre Teams y Zoom a la hora de proveer una encuesta. Cuando estemos al tanto de esos cambios o características, por supuesto que lo compartiremos. Pero es difícil poder decir cuánto tiempo estaremos realmente utilizando o hablando acerca de Microsoft Teams. Si usted está buscando quizás más conocimiento experto sobre cómo utilizar Microsoft Teams, quizás esta no sea lo que está usted buscando. Nicole, ¿quieres agregar algo? Si usted planea solicitar y usted utiliza Microsoft Teams o otra plataforma cuando usted participa en otras reuniones y usted está realmente interesado en aprender cómo usar eso, asegúrese de que lo menciona en su solicitud. Porque eso nos ayudará a nosotros a pensar qué incorporar en las sesiones de entrenamiento. Pero si hay mucho interés, mucha necesidad en enfocarnos en cierta herramienta, cierta plataforma, aparte de Zoom, podemos pensar en ofrecemos quizás una sesión de aprendizaje de grupo. Podemos considerar opciones como esas. O quizás alguien que puede que exista alguien que esté más familiarizado con Teams que nosotros. Y preguntas específicas que quizás a través del proceso se hagan que pueda contestar. Estoy mirando una pregunta. Si alguien ha estado llevando a cabo mucha facilitación de reuniones virtuales por Zoom, ¿cómo puedo asegurarme de que voy a aprender nuevas herramientas en esta academia? Yo diría que la mejor manera de saber eso es, una vez más, mandaremos una descripción completa de lo que compartimos en estas diapositivas. Pero yo diría que en la solicitud. Si usted quiere solicitar, díganos. Si hay ciertas herramientas o cosas específicas con las cuales usted se siente muy competente, cómoda. Y si parece como que la mayoría de lo que estaremos compartiendo, usted ya lo sabe. Quizás no necesite el nivel uno. Quizás el nivel dos que aún todavía no hemos desarrollado, pero que lo desarrollaremos en los próximos meses. Entonces, podemos decirle, manténgase alerta de cuando anunciemos el nivel número dos, porque quizás eso es algo que le interesaría. Si eso parece como que le tomaría mucho tiempo el llenar una solicitud para asegurarse de que nivel uno no es una buena opción para usted. Pero yo diría que nivel uno es principiante, intermedio o quiere practicar. Aun si usted ya conoce algunas de las técnicas y herramientas, esto es algo que le convendría. Yo sé cómo usar Zoom al derecho y al revés, pero quiero facilitación específica, sugerencias, herramientas. Entonces, quizás usted determine que no sea para usted. Y Nicole está contestando una pregunta en la caja de chat. Sí, enviaremos el enlace de email. Estaremos ayudando a los participantes de la academia para aquellos que tienen acceso limitado a la tecnología, que quizás solo tienen un teléfono. Eso es algo que hablaremos en la primera sesión. Es un proceso paralelo. En estas sesiones de la academia, queremos asegurarnos de que todos los participantes se sientan cómodos a lo que ellos puedan acceder. Y si usted está siendo el anfitrión de una reunión y también se encuentra con ciertas dificultades o allá de que los participantes solo están usando teléfonos, también le ayudaremos a ver cómo puede hacerle con eso. Mucho de ello tiene que ver en la manera como usted planea la reunión, la agenda. Nos emocionamos mucho cuando empezamos a usar Zoom. Oh, nos dimos cuenta de que podíamos hacer estos grupos pequeños donde podía haber diálogos. Eso aún puede todavía funcionar si la persona se está conectando de su teléfono sin utilizar la aplicación Zoom. Pero cuando agregamos la interpretación, esta característica no está disponible en los cuartos de grupo pequeño. Así que eso cambia la manera como planificamos y diseñamos nuestra reunión. Así que cubriremos todo eso a medida de que hablemos sobre ello en la primera sesión. Y una manera de cómo encargarnos de eso es tener una cofacilitadora bilingüe en cada uno de esos grupos pequeños. Así que esperamos poder agregar y capacitar a un mayor número de personas que puedan tener la capacidad de llevar a cabo y de ofrecer eso para que se puedan hacer más. Gracias. 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 Yo plineamos tener interpretación a Sonia para poder contestar su pregunta. Algunos de ustedes que están familiarizados con Stella Lorman y Marisela también es otra persona, así que tenemos dos intérpretes excelentes con los cuales podemos trabajar. Así que cuando podamos, también tenemos a otros ayudantes bilingües en nuestro chat con Cafecito. Tuvimos dos personas que pudieron traducir los comentarios en la caja de chat del inglés al español y del español al inglés. Así que como mencionó Nicole, eso es parte de la razón por la cual estamos dando prioridad a los solicitantes bilingües en esta primera academia y por eso estamos pidiéndole a nuestros participantes bilingües que se animen a participar para que puedan también seguir capacitándose en sus herramientas y poder ayudarlos a ustedes. Para que también cuando otras personas les pregunten, ustedes puedan enseñarles y puedan compartir ese conocimiento. Cubrimos todas las preguntas en el chat. ¿Alguna otra pregunta que tengan así para poder contestarla ahorita que estamos todos juntos? Parece que no veo ninguna otra pregunta, entonces voy a compartir mi pantalla una vez más. Queremos dejarles saber entonces que vamos a tomarnos un breve descanso, pero luego regresaremos fuertes en enero con los próximos eventos que miran ustedes aquí. La Red del Cuidado de la Red del Cuidado de Aces de Santa Cruz, Experiencias Adversas de la Niñez, van a tener una reunión el 14 de enero 2021 de las 11.45 a las 2. Y luego el 26 de enero va a haber también una reunión de Padres Cumbre. Y esta es la manera en la cual tanto nuestros colegas comunitarios también están ofreciendo. Y son ejemplos donde puede tener muchas personas apoyando el esfuerzo con interpretación disponible y con cofacilitación bilingüe en los grupos pequeños para hacerlo más accesible a los residentes comunitarios. Así que le pedimos, por favor, que comparta y esparza la palabra. Si está usted interesado, ayúdenos a dar a conocer estos eventos y también siempre dependemos de sus comentarios y retroalimentación. Así que Nicole está poniendo una encuesta de satisfacción sobre este formato informal e interactivo de la plática con un café. Esperamos que puedan tomarse unos cuantos minutos para dejarnos saber cómo sintieron hoy esta plática con un café. En cualquier momento, sus comentarios son bienvenidos, ya sea en esta encuesta o también pueden enviarnos sus comentarios a nuestro correo electrónico. Aquí están nuestros correos electrónicos. Apreciamos mucho. Agradecemos que nos haya dado la oportunidad de compartir esto con ustedes. Deseamos poder verlos en la Academia de Institución de Reuniones Virtuales el año que viene. Nuestros mejores deseos son que pasen un buen descanso y que todo les salga bien y que el nuevo año 2021 será un mejor año para todos nosotros. ¿Algún último comentario o pregunta? A medida que estoy hablando acerca del año nuevo, me cuesta mucho creer de que ya estamos a la vuelta. Muchísimas gracias por llenar la encuesta, aquellos que lo hicieron. Y gracias por estar aquí el día de hoy y esperamos poder mirarlos la próxima vez. Gracias a todos. Un placer. Esperamos poder volver a verlos. That's a first, ending early. That's a first, ending early.